En Zapalapa, para el mundo, ¡Rena Oscura! Y una mujer que no necesita más presentación, y amigosa con la transmisión, ¡Sulina! ¡Sulina, silencio! ¡Desde Rusia llega a Seca! ¡Acompañándola! ¡Rena Oscura viene a pasar un salite! ¡Eh! ¡Garín! ¡Rena Oscura! ¡Porque todos ustedes quisieran estar en seguridad en este momento! ¡Me hicieron lo que ustedes merecen! ¡Esguando más de 2016! ¡Ven! ¡Bien! ¡Ya más cabréOS, ha habido, un cambio de planes! ¡Esta lucha es estingulado a vencer, un poder ir! ¡Uno! ¡Lucha captura! ¡Esta lucha es el contrario a vencer un poder ir! ¡Gracias! 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 ¡Jejejeje! ¡Solvronta! ¡Ahhh! Ahorita, no sé nada. Yo te digo que el montón, que por favor se acerque. Y yo sé, una lucha estrella, donde con el metal, y ustedes, y nosotros te lo agradecemos, mataron, pachuelas, cámaras, pichas, vengan, todo el mundo, y todo el mundo. ¡Quien quiere ir a la carrera muchísimo! En este momento, quiero que tú, y tú de la cultura, acérquenme, que sean todos, uno de los que también nos creen.